Música Aunque no nos vemos desde hace tiempo Ni tú ni yo nunca nos olvidamos El color que tení es bajo el viento Y este secreto para mi está gran Fumo en sagradero y emes de tu maría Fumo ense� primero pa tú te amas Fumo en el centro con mi nombre en tu piel Yo estoy te adicto a tu cuerpo Por qué tengo ganas no la tienes Te comento de nuevo Nadie va enterarse de, no no es adicto Clique, soy tan bien que pa' no te compliques Te juntas las pistejas, puesta un mapa Pa' que te pique, con un plazo corto pa' que te pique. Yo no quiero que me explique, te capisca de cuando te inque. Nosotros nos matamos en el silencio, nos ponemos por esto, en su misma cámara, gente. Persona del show no tiene presos, un puro no es intenso. Se fue el pico, se entendió, alentorado tuyo, el motor se te prendió. Yo loco y tu loca, mami, esto se jodió. Gracias a tu vas a pagar, llego rumbo en tu partido. Y tú, y si te arriesgas tu cuerpo. Te pique, con un plazo corto, yo tengo ganas con las tienes, de comerte de nuevo. Nadie va a tener que de lo nuestro. Te vuelvo cuando te acerco, no te acerco de un desierto, cuando te llegas a la mano. Mato de una música, te pique, con un corazón. Y estén las llenas, que me estoy luchando. No te pique, voy a dar tu tiempo, y eso no me arriesgo. Te pique, con un plazo de la gente, que te pique, con un plazo de la gente, que me he hecho la primera y la gente. Todo esto que estamos listando, que me sento en la imagen de mi habitación, todo esto en mi suelo el fumo, y todo los clipes que vamos a hacer con tu tiempo. Que nos vemos desde hace tiempo, me tu y yo, nunca nos olvidamos. Me parece que te llevo bajo el viento, mi secreto para destacar, como un calladero de destribilidad. Yo me conozco y me lo meto con mi cabrón Todo se cumplió como una prometida Es un cabrito en tu cuerpo Yo tengo ganas como las tienes tú De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuevo Yo tengo ganas como las tienes tú De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuevo Jhonny, Jan Paul Jhonny, Jhonny, Jhonny La besta de la tristeta Ajá, de los que ustedes Pero yo en claro conozco muchas penas Desde el nacimiento ¿Entiendes? Y aquí fue Life No parita ni su pendejo Los verdadero y juez de esta avenida Los timones Jhonny Dale mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!